la séptima carrera. Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el siguiente Race Dream, la cabeza de ventaja, lo sigue el 5, Don Pablito, adentro, corre el número 1, Adriana, dos cuerpos mejorando el 4, Special Warrior, a un cuerpo y medio del 1, a Jordan Lake, a la cabeza, el 6, Hammer, a medio cuerpo en el medio, corre 3, órbita azul, por fuera viene corriendo el 8, Eros Van, los de la séptima, ya están en la recta final, vienen peleando varios participantes, por el centro de la cancha, el 7, Race Dream, la cabeza de ventaja, lo sigue el 4, Special Warrior, adentro, corre el 5, Don Pablito, por dentro, el 1, a Jordan Lake, a media cancha, el 6, Hammer, en el medio, corre el 8, Eros Van, en los últimos 300 metros, el 5, Don Pablito, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 7, este Race Dream, abierto, viene cargando el 8, Eros Van, en la verja, corre el 6, Hammer, en los últimos 150 metros, Don Pablito, el pescuezo, carga fuerte, por fuera del 8, Eros Van, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.